Nosotros hoy no estamos en posibilidad de brindar el servicio fúnebre y de ese pelio. Lo que hacemos nosotros es financiarlo. Nosotros se lo cubrimos, es decir, ante la necesidad nosotros le vamos a dar la plata para que haga frente a esa situación. Nosotros no le vamos a brindar el servicio de ese pelio, no nos vamos a meter en ese negocio. Ellos van a seguir brindando ese servicio, la gente va a seguir eligiendo la empresa de ese pelio que prefiera. Lo que le estamos abrimando es la posibilidad de financiar ese gasto. En el caso de los que ya tengan previsto su financiación, esto va a ser un extra. El monto autorizado por la superintendencia de seguro en este momento es de 50.000 pesos. La compañía de seguro te va a reintegrar los montos de 50.000 pesos para que vos cancelés o para que si ya los tenés cancelados, para que algún gasto que tengas que cubrir.